Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su espacio desde las gradas. El día de hoy vamos a hablar de fútbol. Vamos a conversar con una portera venezolana que hoy en día milita en el Getafe femenino de la Liga Española. Estamos hablando de Andrea Tobar, así que disfruten a continuación de esta gran entrevista. Hoy vamos a hablar de fútbol, de fútbol venezolano con una de las jugadoras exponentes por Venezuela en Europa. Hoy en día está en España, portera de la selección nacional. Ya todos ustedes deben saber de quién estamos hablando y le vamos a presentar a continuación a Andrea Tobar, quien se encuentra en España. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a BPI TV desde las gradas. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. No, gracias. Primero gracias a ti por aceptar la invitación y tomar estos minutos en la diferencia horaria que hay entre Venezuela y España. Y aparte que veníamos cuadrando desde hace tiempo esta entrevista, coincidida con tus entrenamientos, con tus partidos. Y justamente te quería hablar ya del presente, ¿no? Para entrar en materia. ¿Cómo te va en España, no? Con tu nuevo equipo, con este nuevo club, con esta nueva oportunidad que tienes en el fútbol del exterior. Bueno, muy bien, gracias a Dios. De verdad, estoy bastante agradecida con el Getafe. Tienen en este momento una planificación y una organización muy buena. Tienen muchas ganas. Yo creo que la meta está muy clara, que es ascender a retos. Y bueno, me siento muy bien con el equipo. Ya tenemos tres semanas entrenando. Pero bueno, con toda esta cuestión, situación pandemia, está todo como muy loco y muy incierto. Pero igualmente estamos dándole, entrenando y a ver qué pasa. A ver, Andrea, ya para conversar un poco acerca de tu carrera en el mundo del fútbol. ¿A qué edad te iniciaste en este deporte? ¿A qué edad te empezó a gustar el fútbol? ¿Cómo fue ese acercamiento por primera vez hacia el fútbol? Bueno, la verdad es que desde pequeña fui bastante deportista. Yo creo que pasé por todos los deportes habidos. Mi hermano era portero. Y bueno, yo siempre estaba ahí como que entre el kick y por el fútbol y tal. Y no sé, un día me pusieron a jugar con el equipo femenino que salió. Y en verdad salió como que de un castigo de mi mamá, que no quería que jugara porque estaba saliendo mal en el colegio. El entrenador le pidió que me dejara jugar porque no había portera. Y como yo jugaba kick y por bueno. Y me pusieron en la portería, me fue bien y ahí me quedé por siempre. Un cambio abismal, ¿no? Pasar de ser delantera la jugadora que convierte goles a ser ahora la jugadora que evita los goles al contrario, ¿no? Fue un cambio bastante rudo, ¿no? Sí, sí. Pero igual no era muy bueno. Así que creo que fue mejor. Bueno, eso cambió tu vida porque incluso te dio oportunidades de estar en un equipo profesional en Venezuela, de formar parte también de la selección nacional. ¿Y cómo fue también ese acercamiento de un equipo profesional, Andrea? Esa primera vez que te llaman y te dicen, mira, queremos que forme parte de nuestra institución. Bueno, la primera institución que participó fue en UCAP Spirit en su momento. Yo tenía 15 años. Fue porque yo fui a distrito, a la selección de distrito, en unos nacionales, con el entrenador que era el entrenador de la segunda de UCAP Spirit en su momento. Y bueno, ahí él me vio, me dijo, coye, vente para la UCAP, no sé qué, yo estaba jugando en el colegio todavía. Me fui para allá, probé, me quedé ahí y bueno, estaba como que entre jugar el segundo y jugar con el equipo que estaba en primera en el segundo. Y nada, y en eso, o sea, en ese vibe ahí, me quedé en la UCAP unos años, un año, dos. Dos creo que fue. Y luego fue que pasé al Caracas. ¿Cómo recibiste ese llamado? ¿Dónde estabas cuando te llamaron por primera vez a formar parte de una selección nacional de Venezuela? Bueno, en ese momento estaba el entrenador de la selección, el que era mi entrenador, en la UCAP, o sea, del primer equipo de la UCAP. Y bueno, él me lo comentó, yo era, creo que era una de las más jóvenes en ese momento para ir a la sub-20 y yo era sub-18 todavía. Ok. Entonces, él como que me agarró y me comentó, mira, yo te voy a llevar y tal, para que vayas agarrando experiencia, porque, sabes, tú tienes que estar en la selección y bueno, y para que ya, o sea, porque ya estaban porteras en ese momento que eran mayores que yo y ya tenían ya tiempo para la selección. Entonces, él como que me dijo, necesito que vayas agarrando experiencia, fui a un módulo en Puerto de la Cruz, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente emocionadísima y, o sea, una locura. Pues yo no lo podía ni creer, pero súper orgullosa y obviamente honrada de poder participar con la selección, que es lo que todas soñamos y para lo que trabajamos. ¿Cuál ha sido ese mejor momento que has vivido con la selección vinotinto? En un momento que no hayas olvidado, un partido que te haya quedado marcado, así sea victoria o derrota, pero que no puedes olvidar en la selección nacional. Guau, yo creo que tengo varios, pero te podría decir dos así en este momento. Yo creo que jugar, cuando jugamos en el suramericano, que fue en Ecuador en el 2010, que jugamos contra Brasil, guau, ese partido fue súper, súper emocionante. Bueno, perdimos como 4 a 1, no recuerdo bien el marcador, pero fue increíble, fue increíble, porque en los primeros minutos las teníamos así como acorraladas y estaban ellas desesperadas y nosotras así como que no lo podíamos creer, pero jugamos súper bien y, bueno, eso me quedó marcado. Y otro que te podría decir fue en el 2010 también, cuando ganamos los centroamericanos, que fueron en Mérida, que fue una sensación increíble, la gente, el momento, todo, todo fue. Estábamos súper unidas todas, entonces yo creo que ese momento para mí también, bueno, para todas creo que nos marcó bastante. La actualidad ahora, Andrea, de la Selección Nacional, comentabas un poco el principio de la actualidad en Tuakpa Club, la redundancia en el Getafe. Bueno, la Selección Nacional, con un nuevo cuerpo técnico, encabezado por Pamela Conti, una entrenadora europea, ¿ha tenido la oportunidad de conversar contigo en estos momentos de pandemia, de saber cómo vas con los entrenamientos, cómo vas con el proceso, para seguir siendo tomada en cuenta en la Selección Nacional? Sí, yo tuve la oportunidad de conversar con ella, de verdad que tiene unas ideas y una metodología muy buena, yo creo que es el momento de la mayor de salir adelante, por así decirlo. Quiere trabajar, que es súper importante, tiene muchas, muchas ideas y yo creo que este cambio le va a venir muy bien a la Selección y bueno, esté o no esté yo en ella, creo que nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien y lo necesitamos. ¿Cómo te describes como portera? ¿Cómo te consideras? ¿Qué tipo de portera eres según tú? ¿Qué tipo de portera soy? No sé cómo responder a esta pregunta. Yo algo que siempre he dicho y no sé si lo habrán escuchado, yo quiero que me conozcan por la persona que soy, no tanto por, ah, Andrea es excelente portera, no sé qué. O sea, yo me considero una persona disciplinada, trabajadora, me encanta entrenar, disfruto los entrenamientos, sí, soy muy callada, a veces me dicen, no, que estás toda ahí seria, no sé qué, y yo, ¿sabes? Soy así, pero es lo que yo digo, yo prefiero que me recuerden como que, a ver, Andrea es súper buena gente y es humilde a como que, ah, la porteraza, ¿sabes? Claro. ¿Y en quién te fijas? ¿En qué portero o en qué portera te fijas para seguir mejorando poco a poco en la portería? Bueno, mi referente siempre ha sido Iker Casillas. Ahorita se retiró, fue bastante triste, pero... Te dolió, te dolió el retiro de Casillas, ¿no? Sí, 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 lo viví. Pero él siempre ha sido, o sea, desde pequeña yo lo amo, siempre veo sus videos, antes de mis partidos, suelo ver videos de él, que sí, sus mejores paradas y tal. Ahorita, por ejemplo, Neuer me encanta, Ter Stegen también me parece un porterazo. Creo que hay muchos ahorita referentes que son increíbles y eso sí, me encanta ver videos y recopilaciones de paradas y tal. Fanática también de los tatuajes, Andrea, ¿no? He visto también tus fotos. Andrea, eso es, ya tienes muchísimos tatuajes. ¿Cuántos tienes ya? ¡Wow! ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, pero estos días me preguntaron lo mismo. Creo que ahorita tengo 39, si no me equivoco. ¿39? ¡Wow! Sí. O sea, tú me ganaste a mí, yo tengo 20. Oye, pero me ganaste. ¿Cuál es el más reciente? El más reciente, bueno, tengo varios. Me hice esto, este corazón, me lo hice ahorita. Ok. Estas flores, no se ven por aquí. Sí, ahí sí se ven, ok. Bueno, el codo me lo terminé también. Y bueno, es este que me hice aquí. Vido. Y tatuajes alusivos al fútbol también tienes, ¿no? Una pelota de fútbol, algo parecido. Sí, tengo un balón de fútbol con el número uno que siempre uso, que fue mi primer tatuaje. Sí, pero creo que es lo único, ¿verdad? Que tengo de fútbol. Y ya con respecto a esto de los tatuajes, ¿tu familia no te dice nada? ¿O no te decía nada? ¿Sabes que los padres, por ejemplo, en principio siempre critican eso, ¿no? De que, bueno, te vas a tatuar, mira que eres una profesional. Pero en este caso, tú siendo deportista, ¿no te dicen nada? ¿O sí te dijeron en su momento? Bueno, al principio yo me lo hice sin permiso. Un poco rebelde. Lo estuve escondiendo por un tiempo, hasta que dije, bueno, ya. Y era la pierna, ¿sabes? No era algo como que era tan visible. Entonces, bueno, al principio mi mamá como que se molestó y tal. Y mi abuela sobre todo, porque imagínate, la típica abuela europea, ¿sabes? Con esa cosa de que los tatuajes son de, no sé, de los marineros. Ella me dice, pareces un marinero. Y yo como que, este, pero no, o sea, a mi abuela todavía no le gustan. Siempre tengo varios por ella, que me he hecho por ella. Y siempre me dice como que, ah, te sigues rayando y tal, no sé qué. Pero, pero al final como que, ¿sabes? Me aman por quien soy y mis tatuajes no es que cambian mi esencia, ¿sabes? Sí, a veces me preocupaba como que, oye, no te van a aceptar en los trabajos o lo que sea. Pero yo le he explicado que eso ha cambiado. También creo que en Venezuela hay mucho tabú con el tema tatuajes y con otras cosas, pues. Pero afuera no está, o sea, ya como que la gente ha abierto un poco más la mente, ¿sabes? O sea, es normal. Sí, es ya, lo viste. Mi mamá como que ya, ya lo superó también. Y es como que, a veces me dice como que ella, Andrea, para. Pero. Es inevitable, es inevitable. Sí, sí, no, olvídalo. Eso te hace uno y ya. Sí, te quería hacer muchísimo. Andrea, ya para finalizar y darte las gracias por aceptar la invitación, ¿qué mensaje le das a los niños, a las niñas que hoy en día sueñan con ser deportista, independientemente del deporte que sea, con ser futbolista, a esas niñas que están comenzando en el fútbol desde muy temprano y algunas sueñan con ser Andrea Tobar en la portería? ¿Qué mensaje le das a todos ellos? Bueno, yo solo le puedo decir que trabajen muchísimo, que luchen por sus sueños, que nunca se rindan, que no permitan que nadie les diga que no pueden, porque si ellos lo quieren, van a poder. Y que sean felices, que hagan lo que le hacen felices, porque al final cuando tú haces lo que te hace feliz, te va bien. Y si haces las cosas bien y trabajas para eso que quieres, lo logras en algún momento. Entonces yo les diría eso, que no se rindan y que luchen siempre por sus sueños. Gracias por haberme acompañado en esta oportunidad y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta gran entrevista con Andrea Tobar. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición, arroba desde las gradas VPI TV 1 en Instagram, mis redes personales, arroba guilderdelgado14 en Twitter y arroba guildelgado23 en Instagram. En todas las redes, en el canal, nos pueden conseguir arroba VPI TV y también recuerden visitar nuestra página web vpitv.com. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!